Amigos, muy buenos días. Mi nombre es Elías Hernández Jiménez, soy director general de CIMAL-PSI. Desde hoy nos encontramos con dos personitas muy queridas en nuestra empresa, las cuales acaban de obtener su certificado por parte del CONOCER, el cual certifica su competencia laboral como instructores. ¿Cómo están? ¿Ya ven? Muy bien. Bueno, queremos hacerles unas preguntas para que nuestros amigos que nos están viendo en redes sociales se escuchen. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció el proceso de certificación por parte del CONOCER? Es un proceso muy interesante porque nos abrió, bueno, mi nombre personal, me abrió mi mente y aprender cosas nuevas. Además, no solamente es como instructora, también tengo muchas cosas que aprender y me abrió una nueva panorama de todo lo que significa lo que es impartir instrucción. Ok. ¿Y tú qué opinión tienes acerca de este proceso que llevas a cabo? ¿Tuviste tu capacitación? Sí. ¿Tuviste tu evaluación? ¿Qué te pareció? Pues me fue muy bien, pero yo me pareció excelente en todo el proceso. Soy completamente nueva en estas áreas, entonces la verdad para mí me sintió bastante buena desarrolladora. Ok. ¿Qué les pareció a ustedes la relación entre el costo? Muchas personas tienen esas dudas, me dicen, oye, es que es muy caro, es muy barato. Sí. Dependiendo de qué, de los beneficios que puedas obtener. ¿Qué piensan ustedes en relación al costo y al beneficio que se obtienen? Realmente el costo es en ese bajo, ¿verdad? Para todos los beneficios y sobre todo que estamos, pues esto de nuestro currículum, para nuestra hoja de vida, tener un certificado por una institución pues reconocida. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Vale la pena la inversión, definitivamente. Este nos va a servir para nuestro currículum, está avalado por la SEP, entonces yo considero que vale la pena la inversión. Ok. Bueno amigos, ya lo escucharon ustedes. Si quieren certificar su competencia laboral, va a ser un pasito más que van a dar en su desarrollo profesional. No lo piensen más. Créanme que vale la pena. Es un documento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública, donde certificamos que ustedes tienen el conocimiento para pararse frente a un grupo e impartir cursos de capacitación. Felicidades y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente la capacitación recibida. Gracias.